Presentamos Duna en Punto con Gonzalo Ramírez y Matilde Burgos, auspicio de C-Negocia, Kitchen Center, Softland, BCI y HDI Seguros. Duna, sonidos de tu mundo. Siete de la mañana en Punto. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Duna en Punto, Matilde Burgos. Josefina Stavracopulos. Muy bien, ¿cómo están? Bien, porque es martes. Ya, ¿y? Y eso es bueno, porque ya pasamos el lunes y ya todo mejora. No es cierto, no hay nada peor que el lunes. Buenos días desde Duna junto a Gonzalo y la Jo. Bueno, los saludamos a todos. Vamos a acompañarlos hasta las ocho de la mañana revisando todo lo que está marcando esta jornada. Un día en el que en Santiago, la región metropolitana, se esperan cielos despejados. A esta hora, para los que van saliendo de la casa, hay nueve grados con cinco décimas de temperatura. En un día que espera una máxima de 26 grados en la región metropolitana y que espera cielos despejados en la mayor parte del norte. Y solamente de Concepción hacia el sur comienza a nublarse y el día de hoy solamente hay precipitaciones en Punta Arenas, donde la máxima será de nueve grados. Jo, todo el micrófono es para ti. Les cuento. El presidente Sebastián Piñera fijó un plazo de 60 días para que la Mesa de Trabajo por la Infancia presente sus propuestas. La instancia se constituyó ayer en la moneda con la presencia de parlamentarios de Chile Vamos y también del Frente Amplio. La Comisión Mixta por el Proyecto Identidad de Género comenzará su discusión la próxima semana con la posible presencia del ministro Larraín. La senadora del PPD, Adriana Muñoz, fue designada para presidir esta instancia. El protocolo de objeción de conciencia en el marco del ley de aborto será visto en la Contraloría. Los parlamentarios de oposición dicen que no se ajusta a derecho, mientras que el Ministerio de Salud espera la resolución. Javier Armendariz es el nuevo jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte. El fiscal nacional Jorge Abbott comunicó el nombramiento resaltando su extensa y dilatada trayectoria. El Ministerio de Obras Públicas se negociará con las concesionarias para implementar un peaje inteligente. El anuncio es parte de las medidas que se tomarán tras los grandes atochamientos durante el regreso a Santiago. La tasa de sindicalización superó por primera vez el 20% de los trabajadores. El índice exhibe un sostenido crecimiento en los últimos años según un balance del Consejo Superior Laboral al primer año de la reforma al mercado de trabajo. En temas internacionales se destaca que Estados Unidos impondrá cuotas a los jueces de inmigración para acelerar los casos de deportación. Los magistrados fueron notificados de las nuevas métricas por medio de un comunicado del Departamento de Justicia. La Fiscalía Alemana pidió la extradición de Carles de Buc de Montt a España. Además pidió mantener en prisión preventiva al ex presidente de Cataluña por riesgo de fuga. Y por último, contarles también que Mark Zuckerberg reconoció que tardará años en resolver el problema de la filtración de datos de Facebook. El fundador de la red social dio declaraciones a la revista Vox en medio del escándalo del robo de datos por parte de la consultora Cambridge Analytica. Siete con tres minutos. Gracias, Josefina. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito más. ¿Cuáles son los temas que nos convocan en este día, martes? La Comisión de Trabajo ayer se tomó la agenda, esta Comisión por la Infancia, que marcó como prioridad de inmediato Sebastián Piñera cuando llegó al gobierno y cumplió al menos este primer compromiso. Invitarlos a una larga mesa a trabajar, a varios actores, algunos no fueron invitados y generó polémica. Bueno, hay harto tema que vamos a analizar luego también con un entrevistado que fue parte de la mesa. No lo vamos a decir por si no contesta el teléfono. No lo vamos a decir que se llama Ricardo. Ya. Tuvo un padre que fue presidente. Y es senador. Ya. Y les cuento que el presidente Sebastián Piñera, como destaca el diario El Mercurio, fija un plazo de 60 días de esta Comisión por la Infancia para presentar sus propuestas. Tiene ámbitos que van a ir y van a pasar necesariamente por el Congreso, pero también tiene aspectos administrativos de los que pudiera justificarse también esta acción rápida de esta mesa que vamos a conversar después con el senador Lagos Beber de acuerdo a cuáles son las diferencias efectivamente con el trabajo legislativo, por qué entró en esta mesa, porque también, aparte del tema propiamente tal que es la infancia, ha producido una polémica política en torno a los que están participando de esta mesa dentro de lo que es o que era la nueva mayoría, junto con los miembros del Frente Amplio que están también dentro de la mesa. Incluso algunos miembros de la oposición dijeron que esta convocatoria la había hecho el presidente Sebastián Piñera, entre otras cosas, para dividir a la oposición. Son parte entonces de las aristas de esta mesa de trabajo por la infancia, que como dijo Gabriel Boric, que es uno de los más entusiastas participantes de esta mesa, hay que ser muy mezquino para no participar. Bueno, pero igual lo criticaron algunos dentro de su conglomerado en el Frente Amplio y ya vamos a estarles contando detalles de todo lo que pasa con esta mesa. Pero hay una noticia en materia económica que vamos a profundizar también más adelante que le va a llamar la atención porque este fin de semana y ayer hablamos todos de los problemáticos tacos en las carreteras y resulta que los tacos han sido harto rentables para las principales autopistas del país, pues cuatro principales carreteras se disparan con sus utilidades y ganancias a 170 millones en 2017. Mira, las autopistas urbanas aumentaron las utilidades en un 507% en 7 años y las rutas interurbanas en un 10,4%. Vamos a hacer el de glose dentro de poco, pero eso es parte de lo que destaca en la sección de Economía, el diario El Mercurio, que en su portada, y les contamos rápidamente, también destaca el nombramiento de Javier Armendariz como fiscal de la Fiscalía Centro Norte. En los próximos ocho años va a ser Javier Armendariz, quien ya fuera fiscal, quien ha sido nombrado por el fiscal nacional Jorge Abbott y resaltando la extensa y dilatada trayectoria del abogado que asume entonces en el Ministerio Público. También el gobierno ha condenado, fíjate, y lo destaca el Mercurio, la quema de un muñeco de José Antonio Kast en el acto de Playa Ancha. Pero el alcalde de Valparaíso dice que esto es una costumbre. Bueno, se ha hecho en verdad muchas veces, y lo decíamos ayer. Seguimos a Luxich, la figura de Jorge Castro. De Seacendábalos también. Bueno, no es primera vez que se hace. El tema es si esto es una incitación o no a la violencia. Bueno, el presidente del Partido Comunista decía que, claro, podía haber sido algo que fuera una tradición, pero que si en estos momentos esto incitaba a la violencia, era mejor no hacerlo. ¿En el gobierno lo condenaron? Sí, pero como les decíamos, no es un acto que haya sido este año contra Castro, sino que este año, y respondiendo a la coyuntura, fue Castro el elegido. Tú lo decías ayer, era como el premio Limón, un poco más agresivo que el premio Limón. Es verdad que a nadie le gustaría verse ahí entre las llamas, pero no fue específicamente para él. Ahora, claro, es una mala costumbre tal vez para todos, porque en realidad a mí de verdad que no me gustaría verme ahí. O sea, no me gustan los troleos en Twitter, imagínate. O sea, a mí no, a nadie, a mí no me gustaría que me quemaran. Bueno, a nadie le gusta que lo traten mal, eso es. Ya. Tal cual. Oye, otro tema, hoy día comienzan las fidades. Hay gente que es fanática, ¿eh? ¿A ti te gustan las fidades o no? La verdad que no. O sea, no soy especialmente entusiasta. A mí pasa algo parecido a ti, pero en un aspecto. A mí me encanta la tecnología, todo el mundo de los aviones y todo, pero no las armas. Ahí como que me alata. Pero en fin, respeto los gustos. Yo no tengo particular cercanía, fíjate, con las fidades, pero, por ejemplo, me gustaría, me encantaría volar un F-16. Ah, ¿viste? O sea, algo hay. Pero, más bien, no me tomaría el tiempo para ir a las fidades, pagar la entrada, hacer la fila en un día de sol. Eso, no. Pero hay cosas que son alucinantes. Pero, por ejemplo, y además, no sé, el fin de semana anterior, el jueves, murieron dos instructores de la FATS, claro, que se estaban preparando para esta feria. Pero hay muchas cosas que gusta la familia, por eso la gente va con los niños, porque no solamente son cosas ligadas a las armas, a las fuerzas armadas, sino que también a la tecnología, a la innovación, a los aviones comerciales, los vuelos acrobáticos, el show de los halcones, y cuánta cosa que es bien interesante. Después les voy a dar un par de tips con respecto a cuáles son las novedades interesantes de la FIDAD, incluso en materia de telecomunicaciones. Hay cuestiones bien, bien interesantes en esta feria del aire y del espacio. ¿Qué es lo que está destacando para los que van en auto y no pueden ver el diario? Por ejemplo, la tercera en su portada destaca la tasa de sindicalización que está superando por primera vez el 20% de los trabajadores. En rigor es el 20,9% de los trabajadores en total que está sindicalizado. El mayor porcentaje lo alcanzan, por cierto, las empresas más grandes, las mini pymes son las que menos tasa de sindicalización tienen. Y ahí se hace un análisis de cómo ha sido el trabajo de estos sindicatos y cómo se ha negociado colectivamente. Por primera vez, ¿estas pasa la barrera del 20% de la tasa de sindicalización? Y subió a partir del año 2014, que era aproximadamente un 16% y llegó hasta el 20%. Bueno, están viendo muchos trabajadores que el sindicato puede ser una buena alternativa de protección. Es una de las análisis quizás a un año de la entrada en vigencia de esta reforma laboral que también se espera tenga algunos reajustes y algunos cambios por parte del nuevo Ministerio del Trabajo. Y se han ido solucionando cosas, por ejemplo, las tareas críticas, se han ido definiendo. ¿Ha habido un trabajo por parte también...? Pero es algo polémica con respecto a los grupos negociadores, con respecto... Algunos sí, pero si tú miras ahí y lo trae la tercera, el tiro pulso más bien, que ahora es parte de la tercera, trae el análisis completo de cuántos han sido los problemas que ha habido, dónde ha tenido que efectivamente mediar el Ministerio del Trabajo, cuáles son las tareas críticas que han sido ya definidas, se va avanzando. Bueno, es una tarea lenta. Oye, otra cosa que está destacando la tercera en su portada, que nos llamó la atención a los dos mientras revisábamos, que don Francisco declara como testigo por fraude en carabineros. ¿Por qué? Ya se lo vamos a contar. Bueno. Pero llama la atención. Sí, le regalaron algo que fíjate que no se lo habían regalado. Sí. Siete con once minutos. Te cuento que... ¿Qué me cuenta? Brasil está invadiendo Santiago. ¿Cómo? Hace rato, pues. No en los malls, fíjate. Vienen a esquiar, vienen a comprar ropa. Pero también vienen a correr, porque esto te lo cuento dentro del marco del Maratón de Santiago que se corre este domingo, los 42 kilómetros, y fíjate que aunque se corre el mismo día el Maratón de Sao Paulo, el gran porcentaje de participantes son brasileros. Y son 1.174 los ciudadanos brasileros que llegan hasta Chile para correr estos 42 kilómetros. En paralelo, como te contaba, que en Sao Paulo se corren esta misma carrera, estos mismos 42 kilómetros ese mismo día. Qué loco que sea el mismo día. El domingo es la Maratón de Sao Paulo y se vengan a correr acá. Bueno, uno nunca sabe si hace el combo, compra, maratón, si tal vez tiene la Maratón, o para los muy especialistas. Venga a correr y se lleva sus traquebaños. Si tiene características distintas a Sao Paulo, el clima, bueno, hay muchas cosas que ya los que han hecho de esto un deporte que es más que un deporte amateur. Un motivo de vida, claro. Y hay algunos que corren maratones y que van chequeando. ¿Ya cuántas maratones he corrido? ¿Cuáles son las que me faltan en el circuito mundial? Y así se van inscribiendo bastante. Y al final es un panorama para muchos matrimonios. Uno participa, a lo mejor la señora, los maridos son los que corren, pero el otro va invitado. Yo siempre soy la única. Yo voy a correr a Nueva York y te acompaño. Y yo me quedo en el hotel y voy a comprar. O invito a una amiga. Entonces hace todo un panorama y los que pueden y gastan sus loquitas por un fin de semana que también puede ser una arrancada con motivo deportivo. Bueno, a mí me tocó acompañar, ser acompañante en Amsterdam en una maratón y en Venecia. Así que no fue malo. ¿Tu marido? Sí. ¿Sí? ¿Le gusta correr? Sí. ¿Iba a correr la maratón, Santiago? No, porque se va justo de viaje, pero estaba preparando ya para los 21 kilómetros. Dice que después del kilómetro 30 la cosa no lo pasa bien. Bueno, y dentro de la región metropolitana, ¿quiénes son los más corredores? En Las Condes hay 620 inscritos. Después viene la Comuna de Santiago con 440. Después viene Providencia con 326. Y Ñuñoa, después viene Loanetchea, Vitacura. Ahí es el deglose también de cuántos son los participantes chilenos. Pero los brasileros están destacando en esta cantidad. También vienen de varias partes del mundo. De México, Noruega, Dinamarca. Fíjate, Polonia. Hay cinco corredores. Internacional, la maratón. Oye, dos enfrentamientos deportivos para esta jornada interesantísimos. Tenemos el Bayern de Arturo Vidal que tiene que enfrentar al Sevilla por la Champions League. Y ojo que no le ha ido muy bien con los equipos españoles que han sido el verdugo del equipo de Arturo en la Champions en las últimas ediciones. Así que tienen un duro enfrentamiento. Recordemos que el Sevilla dejó atrás al Manchester United de Alexis Sánchez en la última fecha. Así que anda bien fuerte el equipo sevillano. Así que vamos a ver cómo le va Arturo, tal vez en una última participación del Rey en la Champions, al menos por el Bayern. Porque todo indica que se podría mover. Y acá la U de Chile juega contra el Racing en la Copa Libertadores. Se juega con Mauricio Pinilla que vuelve a la delantera de la Universidad de Chile en un enfrentamiento por Copa Libertadores. Fase de grupos 21 a 30 horas acá en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Bueno, ¿quién va a jugar? Bocellur, Reyes, Pizarro, Pinilla, Soteldo. Que no estuvieron el viernes pasado, pero que sí van a estar en la partida de hoy frente a Racing. Siete con quince minutos. ¿A ver un poquito de lo bien que le dio a las carreteras? ¿En materia económica? Sí, con... No, lo que pasa es que me parece súper bien lo destacados que están en varios medios escritos en esta mañana. El asunto de las utilidades de las principales rutas en medio de todo el nivel de críticas de los usuarios que estaban realmente en llamas. Ayer vi un par de notas de los noticieros en la noche que mostraban a conductores que se subieron al capó del auto a gritar porque iban a la vuelta de la rueda y no se movían nada. La gente realmente molesta. En un año en que viene por lo menos un fin de semana largo al mes. El próximo va a ser el... En mayo son dos. El veintiuno de mayo. El uno y el veintiuno. Que coincide con lunes. Porque el uno de mayo es día martes. O sea, te tienes que pedir el día lunes. No sé qué vas a hacer tú. No, no, no. Yo voy a trabajar. No, yo también. Pero el sándwich. Pero se viene con tuti para muchos. Claro, pero el que va a replicar exactamente lo que pasó en este fin de semana santo es el del veintiuno de mayo. Porque cae un día lunes. Entonces ahí ya están los tres días justos seguidos. Bueno, ayer habló el ministro Fontaine. Lo tuvimos nosotros también acá en Duna en Punto. En la antesala de todo el desastre del fin de semana. Las medidas que se implementaron no funcionaron claramente. No funcionaron nada. Y el ministro formó una mesa de trabajo. Y les pidió a las concesionarias que en un mes tengan soluciones de corto plazo. Que de partida es habilitar los TAG en todas las rutas que conectan con Santiago. Que son los principales problemas de algo como solución inmediata. Pero más allá de eso, queremos hablar de las ganancias. Y resulta que en todo este contexto de reclamos, las autopistas en sus cuatro principales carreteras se disparan con las ganancias a 170 millones en 2017. Por ejemplo, la Ruta 68, con su peak histórico y su mega taco, en manos de la española Avertis, registró ganancias por 33.599 millones. Alza, escuche bien, de 19,8%. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, Matilde? Mira, me parece que no tengo problema con que ganen. Pero han ganado además por el aumento en el parque automotor de Chile que ha crecido y que está bordeando los 5 millones de automóviles. Lo que me parece mal es que no se hagan las inversiones, que no se, este telepeaje ya es una petición que se viene expresándose mucho tiempo. ¿Y por qué, fíjate, las concesionarias no lo han aplicado hasta ahora? Porque hay mucha gente que no paga. Entonces, como tienen esa experiencia en las carreteras urbanas de personas que no pagan, que se salta, que efectivamente pueden pasar, no sé, meses, años, nunca pagaron el TAC. Otros que no lo tienen instalado. Entonces, lo que quieren ellos es, claro, asegurarse de que efectivamente las carreteras, el que va, paga y ahí se le alza la barrera. Sabes que ayer se me escribió harta gente por el tema del TAC y me hicieron una pregunta más de alguno y no tuve respuesta a ver si algún auditor de DUNA a esta hora durante el día, que sea más entendido en materia de transporte, nos puede sacar de la duda. Me dicen, ya, ok, van a sacar el TAC. O sea, van a poner el TAC y así va a ser más rápido. Todos coincidimos en que no es la solución de todos los males. Ya, pero al menos no va a tener que detenerte. Pero me preguntan, ¿usted sabe por qué en las autopistas tienen que bajar la velocidad los autos cuando pasan por el TAC? ¿Por qué cuando pasan por el TAC, por ejemplo, de la 68 o tienen que pasar a menos de 30 kilómetros por hora, si en las autopistas acá en Santiago pasamos soplados por el TAC? Es que hay distintos tipos de TAC. Es que esa es la pregunta. O sea, una cosa es que pongan TAC y otra cosa es que pongan los mismos TAC de alta velocidad que se usan en las autopistas acá en la ciudad. Mira, la tercera el día de hoy tiene la respuesta a tu pregunta. Ah, no la alcancé a ver. A ver. No la alcanzaste a ver. Está ahí en la página 16. Tienes rápida e intrépida. La diferencia de los sistemas de peaje. Está el peaje manual, donde te demoras entre 30 y 45 segundos en pagar, ahí se sube la barrera, te pasan el vuelto, etc. Después está el non-stop and go, que es lo que tú dices, que hay que bajar la velocidad 150 metros antes de pasar por el peaje, se levanta la barrera. ¿Qué es el que se podría habilitar ahora? Bueno, porque tiene que levantar una barrera. Eso, ahí está. Demora 6 segundos. Y el free flow, que es el que uno usa en las carreteras urbanas. ¿Y por qué no ponemos free flow? Es que no está definido qué se va a poner. Ya, pues es que tiene que ser free flow. Ya, Gonzalo Ramírez pide free flow. Sí, voy a hacer una campaña, gato, free flow. Free flow for me. Sí, porque no tiene sentido. Porque ahí no te demoras nada, cobro sin tenerse. Si vamos a cambiar el peaje manual, cambiémoslo por una cuestión que sea lo suficientemente rápido. Que no te genere el taco, del que estamos hablando. Oye, pasan las tallas con los peajes manuales, yo que vivo por allá en Chicureo. Ah, tú pagas todos los días peajes. Todos los días pago, tengo que andar con sencillito, en la mano. Y de la cantidad de gente que se queda pegada porque no llevo plata, yo le he tenido que prestar a gente que no conozco para que pase si no se hace un taco. O a mí también me han salvado. Claro. Y lo otro es que a veces tú pagas, no sé, no tienes sencillo y pagas, no sé, con 10 mil pesos. Y te retas la... Oiga, pero no tiene más sencillo. Es un cacho el tema de pagar con efectivo. Siempre se hace atochamiento. Sí, sí. Es muy difícil andar con el precio justo. Esto aparte es mil nueve ochenta. Ah, no es dos lucas, dos lucas. Es una... Red compra. Quiero free flow, free flow. Free flow, eso claro. Sería el sistema más inteligente de todos. Bueno, hay un plazo para que se presente. Un 30 días van a tener las empresas para presentar estas propuestas. Y efectivamente las van a presentar para el sistema que a ti te gusta, el free flow. Ayer se desató toda una polémica. Cuáles son las medidas de corto plazo, mediano plazo, largo plazo para enfrentar todos estos atochamientos que vivimos durante el fin de semana. Hay algunos que dicen que no se justifica por tres días, cuatro días al año hacer inversión, por ejemplo, en crear una nueva pista. Ayer el ministro decía que sí. Ese es otro temón. Ok, ya, pegamos free flow, pegamos terceras pistas, pegamos todo lo que se nos ocurra, ministro incluido. Pero, ojo, mira, acá habla la misma española Avertis, dueña de la sesenta y ocho. Y dice, ojo que el desarrollo de terceras pistas en toda la extensión de la carretera recién se podría iniciar una vez que termine el contrato de concesión con Avertis el dos mil veintitrés. Los contratos están ahí. Entonces, por mucho que nosotros queramos y soñemos con soluciones, va a haber que mirar los contratos. Pero para muchos eso no es una solución. Ayer escuchaba a Juan Enrique Coimán, que es un ingeniero de la Universidad Católica, que es muy entendido en transportes, y él decía, fíjate que para estos días puntuales no se justifica. O sea, él lo que planteaba era subir a tal punto el peaje en las horas, que son las horas realmente punta, que la gente tenga que extender el horario de salida, multiplicarlo y crear otros incentivos para ir difiriendo la salida. O sea, al final, el que tenga más plata va a poder quedarse hasta más tarde en la playa. Algo así. Claro. El que se venga a las siete paga 15 mil pesos por peaje. Es difícil el tema. Bueno, en fin, veremos cómo se resuelve esto de manera creativa por parte de las autoridades. Siete con veintidós. Recordarles que en Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y respaldo. Saludamos también a Softland, Softland, un software de administración que, fíjate, lo tiene todo. Ahora en abril, una espectacular promoción al contratar Softland Cloud. Los tres primeros meses son absolutamente gratis. Visita www.softland.cl Siete con veintitrés minutos. Nos vamos a la pausa en Tun en Punto con la música de El Ídolo de Matilde Burgos que me comentó apenas llegó. Oye, está de cumpleaños. ¿Quién? Miguel Bosé. Solo yo me puedo acordar. Sesenta y un años cumple Miguel Bosé. Un lolo. Un lolo. Oye, esa es la única canción que no me gusta, pero bueno. ¿Pero cómo? ¿Cuál? ¿Voy a ganar? Quiero que nos vamos rápido a la pausa. Rápido. Ya regresamos. Semana de la Cocina en Kitchen Center. Del 2 al 8 de abril, ven y encuentra lo mejor en equipamientos de cocina. Más de 5.000 productos con hasta un 50% de descuento. Hornos, encimeras, campanas, mini domésticos y todo lo que necesitas para equipar tu cocina. Vive la experiencia Kitchen Center y disfruta con nosotros de ricas preparaciones y toda la información que necesitas para tomar la mejor decisión a la hora de renovar tu cocina. Visita nuestras tiendas a lo largo de Chile o en www.kitchencenter.cl. Estamos en la Semana de la Cocina en Kitchen Center. El poder de elegir es ir a un olo inclusivo canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky. Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y renta car. Únete al poder de elegir en BCI.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Me comunico con la fábrica de palitos de helado? Sí, ¿necesita cotizar? Sí, quiero saber si tiene palitos como de 50 centímetros para entablillar un brazo. ¿Cómo para entablillar un brazo? Es que me fracturé jugando fútbol y no tengo seguro. ¡Me duele! ¿Aló? ¿Aló? Sí te pasa. Que te pillas seguro. Vive tranquilo con HDI Seguros. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. Esto es Duna en Punto, con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna. Son las 7 de la mañana ya con 25 minutos. Uno de los temas que comentamos y comenzamos revisando las noticias del día de hoy fue la comisión a la que convocó el presidente Sebastián Piñera, esta mesa por la infancia, a la que le ha dado este plazo de 60 días para que presente las propuestas, una mesa que ha sido polémica por la convocatoria que he tenido, por quienes han participado. Hay tres integrantes de esta mesa de trabajo que están en la oposición. Uno es senador en ejercicio, pertenece al PPD y está en línea con nosotros, senador Ricardo Lagosbeber. Muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Matilde. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están ustedes? Hola, senador. Buen día. Buen día. Bueno, partamos por la polémica, senador, porque vamos a abordarlo desde distintos puntos de la infancia, pero al tiro a la papa, porque se ha criticado mucho desde la oposición la participación de integrantes del bloque opositor, porque el argumento fundamental es que el escenario para conversar en democracia es el Congreso y que esto es una especie de cámara paralela para un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso. ¿Cómo lo vio usted que participó el día de ayer en esta mesa? Yo no voy a partir por la polémica, voy a partir por lo que consiste esto. Yo entendía que el tema de la infancia era un tema prioritario para todos, por lo menos así lo vi en la campaña presidencial, incluido el que al final de vino mi candidato, que era Alejandro Guille. Segundo, creo que el drama de la infancia en Chile y la falta de intencionalidad es evidente. Tercero, y dentro de la papa como a ustedes les gusta decir, un número de personas fue muy invitada a participar de esta comisión y yo la verdad no recibí ninguna noticia que me tenía que arrastrar de aquello, debo ser franco que no le pedí permiso a nadie tampoco, pero sí le informé al presidente de mi partido que había sido invitado a esto y no tuve ninguna objeción. Y solamente cuando llegué de la Haya, el día viernes, feriado por lo demás, en la mañana, hablé con el senador Carlos Montes, presidente del Senado, por otro tema, él me llamó por un tema tributario, de la discusión tributaria, y surgió este tema y ahí fue la primera noticia que tuve yo que había, si usted quiere, una incomodidad en algunos sectores de la oposición. Dicho eso, vamos al tema. Lo que hace el presidente Piñera es convocar a un grupo de personas, algunos son parlamentarios, algunos de oposición, algunos de gobierno, académicos, miembros de ONG, ¿para qué? Para dotarnos de una intencionalidad y una mirada integral sobre el tema de la infancia. Y dice una cosa muy importante, aquí no se parte de cero, se parte del trabajo que hizo la administración anterior, la presidenta Michelle Bachelet. Eso que dijo el presidente Piñera ayer en su punto de prensa, lo dijo dos veces. Al comienzo, cuando dijo no se partía de cero, porque había algo realizado importante en el gobierno anterior, y después remachó, ya, de que era el trabajo de la presidenta Michelle Bachelet, y eso lo hizo, entre otras cosas, porque yo por lo menos levanté la mano en la reunión y pedí que eso se hiciera, para despejar confianzas y entendiendo que estamos trabajando de buena fe. Voy al tema ahora que nos gusta algunos, que señalan de que esto es como de legitimar el Congreso. ¿Sabe que yo no lo siento así? Yo soy parlamentario. Voy a una comisión. De esa comisión tenemos 60 días, después de unas 8 o 10 reuniones, de hacer una propuesta. Esa propuesta, yo creo que del 80% va a requerir leyes. Entre otras cosas, que aprobemos la ley y terminemos la ley que ya están presentadas. Entonces, ¿cómo podría arrestarse el Parlamento de eso? ¿Me explico? ¿Cómo se podría argumentar que esto es una cocina? Lo digo bien, respeto. Entonces, termino aquí, Matilde. Entonces, yo siento que en el tema de comisiones, han operado siempre las comisiones de distintas naturalezas, con particulares, con parlamentarios, con académicos, en distintos gobiernos. Entonces, creo acá, nosotros como oposición, y si viene el mea culpa de la oposición, es que tal vez nos faltó coordinarnos de mejor manera. Senador, pero, ¿a qué atribuye usted que, por ejemplo, ni más ni menos que la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, se tome esta posición y esta postura de defender la corporación, como señalando que, y no es la única, hay varios representantes de su sector que han dicho que, en el fondo, ven un poco con suspicacia, que acá como que el gobierno quiere va a ir pasear al Congreso, que quiere transformar la moneda. Ya, pero, Gonzalo, solamente te pido lo analizando. Lo único que pido es que junto con la política apliquemos la lógica. ¿Cómo voy a ir pasearme al Congreso si el 80% de lo que se puede acordar en esa comisión tiene que ir al Congreso? No, si no me rete a mí, pues, si yo no soy el que me estoy restando, son sus colegas, poiga, y de su sector. Es para que los auditores de la radio digan, chupaya, después hay que tener razón, Lago. ¿Me explico, no? Sí, sí, sí. Porque yo siento que nada se suplanta. ¿Cuál va a ser mi trabajo? El viernes tengo que ir de 10 a 13 horas al Ministerio de Desarrollo Social, junto con el resto de los miembros de la comisión. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo el lunes siguiente? Le voy a informar a mi bancada, a mi partido, de las cosas que estamos conversando. ¿Por qué? Porque tengo una reunión después, a los cinco días después, y voy a estar dando los insumos hacia atrás. Y si hay algo que a mí no me parece, en la comisión, lo voy a decir, voy a levantar la mano. Yo no soy una persona que tenga complejo. Es más, le puedo decir que soy uno de los pocos senadores que en su oportunidad votan contra la ley de Pécamo. Esa ley asquerosa fue uno de los pocos, los otros votaron todos contentos. Entonces, no tengo problema de personalidad. Y lo más importante es que dónde se va a definir la ley en el Parlamento. Entonces, no hay sustitución. ¿Entonces qué hay? ¿Hay miedo a algunos? Lo que yo puedo entender, no. Lo que yo trato de entender, y voy a tener hoy día una reunión con las bancadas del PPD y del PS, en el Congreso, lo que yo puedo entender es que tal vez lo que se quiere es tratar de tener una organización y una coordinación muy fina de la oposición respecto de cómo van a participar a las distintas instancias que proponga el gobierno. ¿El PS y el PC se van a arrestar de las mesas de trabajo? Bueno, ellos se arrestarán. Yo no puedo responder por la presidenta de la Cámara de Diputados. Yo entendía que ella iba a ir porque estaba invitada. Yo me enteré el sábado que no iba a ir. Bueno, creo que el sábado, el domingo, me enteré que no iba. Ella tendrá sus razones. Pero yo veo que en nada se menoscaba, en nada se menoscaba el rol del Congreso porque uno se sienta a conversar de manera transparente, abierta, con todos los ojos puestos encima, al punto de que estemos conversando en el Chavista a las siete y media de la mañana sobre este tema. Entonces yo siento, lo digo, que tal vez estamos errando la forma de abordarlo. Por último, no por último, pero un argumento adicional. Escuché ayer a Gabriel Boric, que le ha sacado el año ya también en este tema, y dijo algo que me hizo sentido, que es la razón. Dijo, mire, sí, puede que tengamos que coordinarnos mejor como oposición, ver cómo lo hacemos, pero haberse arrestado a la última hora de participar en la Comisión sobre la Infancia, creo que no hubiera tenido un costo mayor en explicar por qué me resté que no haber ido y tratar entonces de enmendar después o hacer las cosas distinto. ¿Me explico? Sí. Eso yo creo que tienen que entenderlo también mis colegas, y creo que vamos a tener la madurez suficiente, porque si no tenemos la madurez suficiente para esto, no la vamos a tener para nada. Ahora, senador, dos cosas. Una, ¿todo vale para cero oposición? Y me explico, tomar cualquier tema que esté en la vereda contraria sirve para cero oposición. Y lo segundo, ¿con esto el gobierno de Sebastián Piñera logró dividir a la oposición? No, yo no estoy dividido con nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo más o menos claro qué cosas creo que vamos a tener que avanzar rápido. Creo que los dos proyectos que presentó la presidenta Michelle Bachelet, que están súper avanzados, creo que hay que ponerle más impulso, que pueden hacer algunas complementaciones, indicaciones, pero tenemos una base muy grande. Tenemos un proyecto de ley de adopción del presidente de la Michelle. Entonces, tenemos un trabajo muy avanzado en esto. Entonces, yo no siento que nos dividan, si es que no queremos ser divididos, ¿me explico? Absolutamente. No quiero que alguien tenga otras intenciones detrás que yo no sé cuáles son. Pero la verdad que no sé cuál sería el sentido de que nos dividiéramos entre nosotros. Y menos que hubiéramos esa imagen a los chilenos, que lo que van a ver, que es un tema de máxima importancia para la ciudadanía, o de sensibilidad. Porque esto es sensible. El tema de los niños es sensible. Los horrores que viven los niños en Chile son sensibles, los niños vulnerables, que vean que los políticos nos dedicamos a sacarnos la ñoña que si fue o no fue la comisión. ¿Me explico? Y eso yo estoy seguro. Mire, me está adelantando. Que cualquier cosa que ocurra hoy día, en la reunión que vamos a tener al mediodía, creo que va a salir la luz verde bien buena, porque nos pasaríamos de eso. Bueno, lo veo optimista. Senador, pero anoche la comisión política de su partido abordó este tema del PPD. Y le quiero preguntar si respecto a su partido, su posición no queda con esto debilitada frente a una eventual posibilidad que usted tuviera o quisiera abordar, porque no lo ha dicho todavía, de asumir una candidatura a la presidencia del PPD. No, para nada, porque uno tiene una cosa con otra. Es como si dijera que tiene que preguntarle a Aldo Muñoz qué opina de echar a... ¿Cómo se llama? A la... Ah, a la académica de la universidad... ¿Cómo se llama? Ah, estoy más teclonótico. A la Pilar Romallera. ¿Ah? No, la Pilar Romallera. Armanet. Armanet, pero a la Pilar Romallera, si tiene que echarla y si eso le complica eso, o si cree que deberíamos no componer las comisiones. Yo no creo que tenga que ir con eso, y en todo caso esta es una materia que yo no tomo ni una decisión al respecto. ¿Y cuándo va a tomarla? Yo no tengo ni un apuro porque la inscripción de candidatura falta más de un mes y medio. ¿Ah? O sea que yo no me siento más apurado en esta materia. ¿Ah? Más allá de que tampoco no sé si estamos entusiasmados a Concho, pero la verdad que... Lo que sí le digo lo siguiente es el tema del PPD. Si alguien cree que el PPD va a poder asomar cabeza, superar esa imagen negativa que tiene no solamente el PPD de otros partidos, a partir de solamente un rostro como el de Aldo Muñoz, que es un buen rostro, ¿ah? Porque es una persona bien respetada. Pero sin ir a los clivajes de poder interno del PPD, es lo que está cometiendo el error. ¿Por qué usted, claro, porque él representa la postura o es apoyado por Guido Girardi y en el PPD, para qué vamos a andar con cosas? Siempre se dice que la división está entre los girardistas y los laguistas. No, yo no sé si tengo una división así, pero usted dijo lo de Girardi, que bueno, no lo dije yo, ya, para que no me digan que yo lo dije, ya, pero solamente quiero decirle que efectivamente hay una tendencia muy fuerte y creo que eso también es parte de lo que hay que superar el PPD. Y sí, yo creo que Aldo tiene un apoyo muy grande del senador Girardi para estos efectos. De hecho, usted recordará que después de que perdimos la elección presidencial, que la perdimos alrededor de la 18.15, ese domingo de la tarde estaba el resultado, 18.20, a las pocas horas ya estaba citada una cena en la casa de Heraldo Muñoz con Guido y con un par de, un lote del partido para ver el nuevo presidente. Entonces, en vez de hacer un análisis de la pérdida, de por qué no fue como no fue un diputado, dónde está nuestra autocrítica de lo que se trató, entonces fue decir, busquemos un nombre bueno y atractivo para dar vuelta a la página y hacer como si nada. O sea, usted cree que están solamente pensando en el ex canciller Muñoz como un rostro sexy políticamente, como para renovar el look del PPD? Oiga, perdón, Heraldo está muy bien considerado y evaluado. No, 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 digo lo contrario. No, 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 está muy bien evaluado. La pregunta es si eso es suficiente para un partido que está, no, yo creo que requiere una mirada más profunda dentro del partido. Imagino que Heraldo también querrá pensar en lo mismo. Ya, pero usted no descarta tomar ahí una postulación. Yo estoy escuchando y viendo el proceso, para ser Dios Franco. He sido bien cauto en esto. Sí. Bueno, ya lo conversaremos en su momento. Lo último que le quería... Sí, porque además eso sí que no le importa a muy poca gente. No crea. No, 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 lo digo con mucho respeto a los periodistas amigos míos y a los que no son amigos, porque el respeto es un tema más que le interesa a una élite política que a la ciudadanía. Pero hay otro tema que probablemente le interese a más personas. Y brevemente, ¿le gustaría al senador Lagos Beber que quemaran una figura en Valparaíso en Semana Santa de usted o no? No, yo creo... Bueno, es que no quiero hablar de mí porque... ¿Para qué? Pero yo creo que de personas que tienen una actividad pública bastante fuerte, que existen, que son de carne y huevo, yo creo que como que no es sano. Lo digo bien responsablemente. No es sano. Yo sé que se ha hecho otras veces, medio humorísticamente, pero creo que lo que ha ocurrido es que producto de quien es el personaje que quemaron, que es Castro, que para mí representa lo peor de la derecha chilena, lo peor. O sea, yo estoy años luz de cualquier cosa que piense diga, cosa que estoy acá, completamente. Una persona pinochetista que defiende a los torturadores, que denigran a las mujeres, que se trata mal a los inmigrantes. O sea, es lo peor. Pero en una democracia yo tengo que ser consecuente. Y no puedo avalar que eso, lo que hace al quemar una figura de esa naturaleza, de cierta manera, es avalar entonces que todas las formas de lucha son válidas. Y eso incluye entonces pasar por arriba a las personas, la dignidad de las personas. ¿Es incitación al odio como ese cast? Bueno, él es una persona bien odiosa en la forma que hace sus argumentos. Él se genera un anticuerpo muy grande. Y el juega a victimizarse. Yo lamento que lo hayan agredido, lo dije por Twitter. Fue uno de los primeros problemas en condenar eso. ¿Sabe por qué? Porque entonces cuando yo agredo a este, te le doy licencia a otro para que le diera al demás allá. Y eso termina a palo. Así no me gusta. Lo digo yo responsablemente, tal vez no me gano el calor de algún sector mío o de gente que me ve con alguna simpatía, pero así no se construye democracia. Y no porque la ciudadanía lo encuentre simpático, o encuentra que está bien quemarlo, yo tengo que avalarlo. Porque si hago una encuesta, seguramente la pena de muerte estaría a mitad y mitad para reinstalarla en Chile, no sé. Reinstalarla. Yo no soy partidario. Yo no voy a seguir defendiendo a quien no. Y también no es popular hablar del aborto. Yo lo defiendo el aborto. Y no me parece que estemos quemando personas públicas, ni quemando futbolistas, ni quemando nada. No me parece sano, la verdad. Muy bien, senador. Pero tampoco, pero tampoco, tampoco exageremos. Muy bien, senador. Senador Ricardo Lagos Beber, gracias por conversar con nosotros. Bueno, esperamos dentro de los próximos mes y medio, como usted dijo, estar aquí en Duna conversando sobre su decisión respecto al PPD y también cómo avanza esta... O sea, yo deduzco que a usted le interesa mi decisión sobre el PPD. Nos interesa la decisión del PPD porque la renovación política, fíjese, después a la hora de las elecciones nos lamentamos, pero... Ah, muy bien. Y de las conducciones. Y de las decisiones que toman los partidos y las mesas directivas. Exactamente, cuando llega la hora de las elecciones, la gente dice, ¿por qué la gente no participa? ¿Por qué no se está representando a la gente? Por eso es importante que los partidos políticos representen a las personas y tengan entonces una institucionalidad clara. Muy bien, senador. Muchas gracias. Que esté bien. Buenos días. Cuídense. Chao, chao, chao. A ver, Gonzalo. Ahí está el senador Lagos Beber, 7 con 41 minutos, de un en punto. Hablamos de varias cosas. Sí. Bueno, recordarles que... Oye, y ese punto de la política, efectivamente que a uno le interesa cuál sea efectivamente el destino de los partidos y que los partidos representen a la gente porque de verdad, de la cultura cívica, cuando vamos a las elecciones, cuando decimos que la gente no participa, que tiene una lejanía con la política, está por esto. Yo, la verdad, participo cada año. Yo voy a votar. Yo también voy a votar. Yo considero que es importante. Pero de que comprendo que la gente no se sienta representada absolutamente, sino yo no sé qué representa cada partido político. ¿Qué queda de la democracia cristiana? Es una reflexión que la propia democracia cristiana está haciendo. El PPD no sabe para dónde va la moto. Fijemos domicilio político. O sea, ni siquiera saben dónde viven. ¿A quién le está robando el frente amplio dentro de la oposición? Es urgente. Claro, el gobierno está más ordenado, la coalición de gobierno, pero al otro lado... Bueno. Oye, Kitchen Center sí que está ordenado siempre. Así. Y bonito. Líderes en equipamientos de cocina te ofrece diseño, tecnología e innovación. Visita sus tiendas a lo largo de Chile o www.kitchencenter.cl. Vive la experiencia Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran. Con C-Negocia, Gonzalo, puedes obtener ahorros, control y trazabilidad en las compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compra, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite C-Negocia.com, C-Negocia, innovación en compras y abastecimiento. Con esta música tan, tan, tan levantadora de ánimo, cuando son las 7 con 42 minutos, nos vamos a la última pausa ya en Tuna en Punto. Regresamos con más. Soy Eduardo González, gerente general de Ursu Trotter. Nuestra empresa con más de 80 años de presencia en Chile es reconocida como el fabricante de mayor prestigio y calidad en artefactos para el hogar, con un liderazgo indiscutido tanto en el desarrollo tecnológico como en el diseño de nuestros productos. Para toda la gestión administrativa, ventas y producción de Ursu Trotter, nosotros utilizamos Softland. Softland, hace la diferencia. Incorpore hoy en su empresa el mejor y más completo software de administración. Visítenos en www.softland.cl C-Negocia es número uno en soluciones innovadoras de compras y abastecimiento para su empresa. Con más de 15 mil proveedores conectados en línea, C-Negocia cuenta con soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas, administración de contratos y todo lo que su empresa necesita para obtener ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Visítenos en C-Negocia.com C-Negocia, innovación en compras y abastecimiento. Esto es Duna en Punto, con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna. Siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, hacemos Duna en Punto en este martes tres de abril. Josefina Stavracópolos, que ya está preparando su declaración de impuestos, nos cuenta de los titulares hasta ahora. Fue una declaración fallida, tengo que decirlo. Oye, ¿qué pasó? ¿Se cayó el sistema ayer un ratito? Se cayó el sistema. Me dijeron, baja la aplicación, es mucho más fácil. La I, no sé cuánto, sí, parece, pero se cayó. ¿Y cómo que se cayó? No, lo que pasa es que hay mucha demanda. No, tenía que pagar 101 pesos, que no tengo idea por qué, y no me dejaba pagarlo. Y de ahí se me cayó y no pude hacer nada. Ayer fue día del caos a más, las plataformas web de los municipios por el pago de las patentes. Hoy día ya todas las patentes tienen que estar pagadas. Y la revisión técnica al día, todo el cuentongo. Y harta gente ahí en la revisión técnica, haciendo obras. Y se supone que tendrían que estar los del dígito uno nomás. Mira, todos esos los rezagados. Ya, vamos a los titulares. Vamos a los titulares. El presidente Sebastián Piñera fijó un plazo de 60 días para que la Mesa de Trabajo por la Infancia presente sus propuestas. La instancia se constituyó ayer en La Moneda, con la presencia de parlamentarios de Chile Vamos y Frente Amplio. Don Francisco declaró ante la Fiscalía por el megafraude en Carabineros. El animador compareció en calidad de testigo y negó haber recibido un regalo de 600.000 pesos del exdirector Eduardo Gordon. El Ministerio de Obras Públicas se negociará con las concesionarias para implementar un peaje inteligente. El anuncio es parte de las medidas que se tomarán tras los grandes atochamientos durante el regreso a Santiago. Y en Noticias Internacionales les contamos que Estados Unidos impondrá cuotas a los jueces de inmigración para acelerar los casos de deportación. Los magistrados fueron notificados de las nuevas métricas por medio de un comunicado del Departamento de Justicia. Muchas gracias, Jo. 10 grados con 2 décimas es la temperatura a esta hora de la mañana. ¿Cómo lo sentiste, Nicolás Vergara, que viene llegando de la calle? Buenos días, Nicolás. Fresquito. Fresquito. Más fresquita de esta noche. Y vengo llegando de la calle, efectivamente. Bueno, me vine en... No, no puedo decirlo porque es delito. Me vine en Uber. Pero no le cuento a nadie, no le cuento a nadie que me viene en Uber porque es un delito. Al menos así se plantea. ¿Se debería regular pronto, pues? Eh... Sí, 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 sí. Mira, va a pasar como... ¿Se acuerdan la parte de la industria en la que nosotros hemos trabajado? La discusión sobre televisión digital. La ley... Quedó obsoleta cuando fue aprobada. O sea, antes de ser aprobada ya estaba obsoleta. O sea... O sea, todavía no terminamos de implementar el famoso HD y ya estábamos en el 4K. Y claro, y acuérdate, el blackout... ¿Cuándo te acuerdas que te iba a dar un blackout enrológico? Claro. Es que... ¿Y cuándo? Pero claro, el blackout enrológico ya debería haber sido, ¿no? Sí, es que ha habido problemas en la tele. Ha habido problemas en la tele. O 2016 era el blackout enrológico. No me acuerdo. Hay mucho blackout que se ha tenido que postergar por problemas económicos. Sí, sí, sí. Pero es el final del día. Bueno, avísenle a YouTube que hay un blackout. O sea... Oye, a todo esto en los diarios de finanzas y economía en esta jornada, viren las utilidades de los canales del 2017. ¿En serio? ¿Todos? ¿Todos? Todos en rojo. Sigue mal a la cosa. No las vi. En fin. Oiga, veamos qué trae y qué nos depara la agenda internacional, doña Matilde. Bueno, fíjate que ocurrió esta mañana. La Fiscalía Alemana finalmente pidió extraditar a Puigdemont por rebelión y malversación, como reclamó España. Sigue entonces este curso, la extradición. Vamos a ver si finalmente se logra extraditar a España para seguir, además, un curso electoral que todavía no llega a nada. Porque en el mes de mayo, supuestamente, es el deadline para que haya y se forme gobierno en Cataluña. Sin embargo, las tres alternativas parecen estar donde mismo. Y esto a lo mejor podría destrabar de alguna manera lo que pasa con Puigdemont después del referéndum al que él convocó, que fue condenado por eso, que está siendo esperado por la justicia española y que finalmente tendría que resolverse dentro de los próximos días así se resuelva la extradición a España. Eso es lo que está trayendo internacionalmente el día de hoy. Es uno de los temas más destacados. El resto es como... Hace un rato el juez alemán declaró que se mantuviera en prisión por riesgo de fuga. Bueno, lo apresaron cuando venía clandestinamente. Sí, por eso. Y lo dejaron en prisión, ni siquiera con alguna medida cautelar. En prisión por riesgo de fuga. Eso me llama la atención. ¿Debe ser un golpe a la popularidad de Puigdemont o al revés se convertirá en... Se crean héroes. ...en su elemento de... ¿La victimización siempre crea héroes? Sí. O sea, yo creo que Puigdemont se ha hecho al menos mundialmente reconocido por ser el prófugo permanente después de todo el proceso independentista. Sí, pero el arrancá se vio muy fea. Fea. El arrancá inicial se vio muy fea. Sí, claro. A mí siempre me quedó la sensación... Como un soldado que arranca. Claro, porque además... Porque ría el soldado que arranca. Se estaba esperando una declaración y no pasaba nada con la declaración y finalmente la declaración llega desde Bruselas. Desde Bruselas. Sí, 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 sí. Bueno, en fin. Oye... ¿Qué quieren que les diga? El otro tema que... Soldado que arranca, sirve otra batalla y así no lo veo bien. Independentista también. El otro tema que está preocupando incluso acá a nuestro Banco Central es la guerra económica. Mario Marcel ya reconoce que hay que estar atentos, que están preocupados a los efectos de esta guerra económica entre China y Estados Unidos, donde China ayer ya transparentó la lista de productos que van a tener un alza de impuestos. Donald Trump está preparando y dará a conocer, parece, de aquí a los jueves, cuáles van a ser los productos chinos. La lista, sobre todo, apunta a los productos tecnológicos. Así que eso también preocupa a nuestras autoridades locales porque puede tener efectos, por ejemplo, con nuestro cobre y algunos productos de nuestras exportaciones. Hay algunos productores locales que entiendo dicen, bienvenido sea, nos va a ir bien en el corto plazo, pero en el largo y en el mediano nada es bueno. O sea, en el corto plazo, eventualmente, la sobretasa que China le pone a productos como el vino americano, por ejemplo, podría permitir que hubiera mayores exportaciones de vino chileno a China, digamos. Pero lo que me decían ayer es que la verdad que son cuentas cortas. Son volúmenes más chicos también de exportación frente al cobre, frente a otros productos. No, definitivamente, claro. Y eso, lo que pasa es que esto puede impactar en los precios del cobre. Entonces, por el tema... Eso es lo que más me tiene preocupada a mí, la situación de China de comprar y a qué precio. Claro, lo que pasa es que, bueno, China en el fondo... Los chinos son maestros en manejar los futuros de los stocks. O sea, definitivamente, si los chinos ven en esto una coyuntura para poder comprar o hacerse stocks de cobre más barato, lo van a hacer. Los chinos son grandes traders. Siempre, respecto a los precios del cobre, siempre había un elemento de duda ahí respecto a qué hay de la especulación china. Porque son grandes, grandes comerciantes, a pesar de todo el... No, sí, claro. A pesar de todo, son grandes comerciantes. Y, por ejemplo, siempre hay una duda cuando se hablan de los stocks. Bueno, ¿cuánto tienen de verdad los chinos? Entonces, ahí hay un tema medio enredado de mirar. Pero si los chinos ven una oportunidad comercial y eso termina con el cobre bajando, podría ocurrir, digamos. De hecho, algunos lo plantean cuando dicen que el precio de equilibrio del tipo cambio en Chile debería estar en el segundo trimestre en torno a 614, 615 pesos. La única razón es que están apostando probablemente... La única razón que se ve es que están apostando probablemente a una baja del tipo cambio. O una baja del cobre. Del cobre, perdón. Del cobre que inversamente proporcional con el valor de la divisa. Podría presionar sobre el peso, claro. Sí. Bueno, es parte de esta guerra comercial que todos dicen será una guerra. Bueno, ya es una guerra y ya está teniendo las primeras repercusiones por parte de China. Lo que yo quería destacar antes de que nos vayamos, y los dejo planteado porque me ha llamado profundamente la atención. La red de abusos sexuales en las canteras del fútbol argentino. Adultos que violaban a adolescentes pobres a cambio, fíjate, de zapatillas, de un poco de dinero. Hay denuncias en las academias de Independiente y de River Plate. Esto ya lo conocimos durante la semana pasada. Es una investigación que ha llevado a la cárcel ya a cinco pedófilos y está conmocionando a Argentina. Porque demuestra y muestra esta red de abusos a menores de 14 años de edad en las ligas inferiores del fútbol. En un país que puede ser más futbolizado que Argentina. Bueno, tal vez Brasil. Pero dentro del continente y es un modo también de superación, de movilización social. Es un deporte, una pasión para los argentinos y sin embargo es en la pasión de los argentinos donde está habiendo atacado el corazón por esta red. Nuevamente donde hay poder, donde hay control de menores, sobre todo en el deporte, donde hay sueños, donde hay también jerarquía. O sea, se repiten los mismos patrones, lo mismo que en la gimnasia en Estados Unidos. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad es el elemento básico. Ausencia, por lo tanto, de figuras adultas de referente que son reemplazadas por otro. Una suerte de transacción, lamentablemente, en términos, cuando estamos hablando del deporte o este tipo de cosas, estamos hablando de suerte. Por mucho de los niños más vulnerables con una posibilidad de también... Claro, exacto, pero que tiene que ver todo con la precarización previa. Sí, claro. O sea, el punto es ese, digamos. Horrido. Pero básicamente hay adultos abusadores que abusan de la vulnerabilidad y de la dependencia que se forma muchas veces, afectiva, hasta económica, que se forma con adultos que ven en estos grupos oportunidades. Todos estos grupos claramente son situaciones en las que hay que mirar con muchísimo detalle y en ese sentido siempre ha habido mucho relajo. Yo creo, ahora entiendo que eso ha cambiado, por lo menos, lo que uno ve en nuestro país y eso ha cambiado muchísimo. Pero siempre te da un cierto pavor de dónde finalmente quedan los niños. Esta investigación en Argentina está recién comenzando porque no solamente pudiera estar esta red de abusos, sino que también red de pornografía, de comercio sexual. Es un sinfín de hebras que comienzan a desenredarse a partir de lo que se está viendo en estas ya pocas semanas. Sí, hoy ya son cinco para las ocho, se nos va el programa. Este programa solamente recordarles que hay un tema en el tránsito que les puede afectar, una colisión múltiple que involucra cinco vehículos en la ruta cinco al sur. Esto es antes de catorce de la fama, esto es entre Renca y Conchalí. Lo informa hace tres minutos la unidad operativa de control de tránsito. Y en dos minutos, ustedes se sienten millennials. Hay un otro concepto, 10 geniales. ¿Yo? ¿Cuál? 10 geniales, que es el nuevo objetivo del sector del consumo. Están en torno a los 50 años, tienen una tendencia que... Pero los de 50 no somos viejos. Ah, por supuesto, yo no sé quién se quiere identificar con esto, pero a lo mejor respecto al comportamiento que esperan un cierto tipo de productos premium, que apuestan a la comodidad, a ciertas tendencias estrellas, a la salud, al ahorro, a ciertas marcas. Mira, hay un artículo súper interesante que yo se los voy a dejar porque ya se nos acabó absolutamente el tiempo. ¿Qué es el concepto? ¿Viejieles por qué? Pero es un sector... Y claramente está creciendo cada vez más, por supuesto. O sea, es un tremendo boom, algo si el que tiene plata por fin están empezando a disfrutar de su vida. Claro, crearon a sus hijos, terminaron de pagar el dinero de botecario. Por fin se están comprando... Hoy día tienen bienes más, tienen más dinero, más ingresos disponibles para el gasto. Comodidad, ahorro, buena calidad de elementos, claro. Ah, el calcetín cero kilómetro. El auto... Un poquito más allá. Un poquito más allá. El auto, los juegos, no sé. No, no, pero imagínate la gente que tuvo una... Pero sí es un fenómeno que hace rato que se estaba mirando. Pero la gente que tuvo una casa para crear todos tres hijos, que la casa les quedó grande, la vendieron, que era un coque pedal, compraron un departamento, se cambiaron de barrio probablemente. O sea, están empezando a aprovechar el acceso a los viajes. Ya, nos dicen chao, que nos vayamos. Sí, bueno, les dejamos esto en el tuit de Duna para quienes se sientan identificados, para quienes vean en esto una posibilidad también un mercado de negocios. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son efectivamente los gustos de estos 10 geniales? Sí, oye, con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en cualquier aerolínea. Hotel, agencia de viajes y renta cart. A propósito de lo que estábamos hablando, BCI Open Sky. Que les vaya excelente. Gran día. Buenos días. Buenos días, nos vemos en 5 minutos. Gracias. Gracias.